El máximo ente del fútbol mundial, la FIFA, preparó un documental sobre nuestra selección. En el video difundido en redes, recogieron los testimonios de los jugadores, quienes cuentan sus experiencias y expectativas de estas emotivas eliminatorias que hoy llegan a su fin. Como hemos sufrido. Es un sentimiento indescriptible, no podría saber qué sensación se da, pero sería de mucha alegría. Solo unas horas nos separan del partido decisivo que podría llevar a nuestra selección al mundial después de 36 años. Por eso la FIFA llegó hasta nuestro país para recoger las impresiones de nuestros seleccionados. De niño siempre veía los mundiales y siempre quise participar en uno. Y estoy en ese camino. Si se puede, si Dios quiere, sería bienvenido y con una alegría muy grande. Alberto Elmudo Rodríguez hoy lucirá la cinta de capitán. Desde su puesto de defensa cuenta para la página de YouTube de la FIFA, lo que sería para él marcar a los más grandes ídolos del fútbol en Rusia. Un desafío bastante difícil de enfrentar a Neymar, Suárez, Messi. O sea, para mí o para los defensas en general siempre es complicado porque son muy buenos jugadores. Pero bueno, lo importante es que nosotros tenemos que estar concentrados en hacer nuestro trabajo y tratar de que ellos no hagan los goles. Su querido Oreja Flores elogió al D.T. Ricardo Gareca. Es un motivador, trabaja mucho en la parte de motivación, en la parte táctica, muy bueno en lo que hace y es lo único que nos dice que tenga confianza en sí mismo. Lo mismo hizo Elmudo Rodríguez. Gareca como entrenador es un entrenador que le gusta mucho la disciplina, pero también es muy amigo de los jugadores y trata de llevar bien la relación entre entrenador y jugadores. Y yo creo que eso es importante, la confianza que él nos da. En este video la FIFA resalta que solo un partido separa al Perú de lo que podría ser su próxima aparición en un Mundial desde 1982. Ya que hace varios años Perú no va a un Mundial y hacerlo ahora sería importante para el país, para mi carrera que soy joven y para las personas que siempre están ahí. Un sueño al que todos queremos llegar juntos.